Era temprano por la mañana. El día recién estaba empezando. Se lo podía adivinar por los tibios rayos del sol que reflejaban intensos en los vitrales del edificio central del colegio, donde se encontraban las oficinas administrativas, el rectorado y el auditorio en el cual se desarrollaban las presentaciones más importantes. Entonces, Cani se encontraba allí sintiendo una angustia intensa dentro de su pecho y sin saber por qué había un vacío dentro de ella que le decía que estaba perdiendo algo, que algo estaba haciendo mal. Confundida, empezó a subir las grandes escaleras principales sin saber aún bien dónde iban y por qué lugar le parecía tan solitario. Entonces, algo le hizo detenerse en el descansillo de la escalera. El ruido de unos pasos. Una presencia que le dejó saber que no estaba sola en ese sitio, que le hizo volver a mirar para atrás. En ese momento, se sorprendió de verlo, parado allí, abajo, a varios metros de ella. Aquel chico que podía ponerla nerviosa, sin conocer bien la razón, aquella tentación hecha hombre de la cual no quería mencionar el nombre para no sentirse más involucrada. Estaba ahí, cruzado de brazos, elegante y misterioso como siempre, con el largo abrigo rojo que solía usar las tardes que hacía frío y el cabello recogido en una cola de caballo mientras la observaba fijamente, con algo que no sabía distinguir bien si era odio, deseo o amor. Le incitaba a averiguarlo. Más optó por hacer lo que creía correcto y era alejarse inmediatamente de allí, aún a sabiendas de que pendiente de esos pasos como él, se encontraba, se saldría corriendo tras ella. Pero no iba a demostrarle temor, aún siendo consciente de que con probabilidad la alcanzaría, así que se lanzó a hacerlo y él a perseguirla. Comenzando un juego como el del gato y el ratón, solo que sin reglas específicamente claras. Candy intentaba llegar al primer piso para buscar un lugar donde esconderse, pero las escaleras extrañamente le parecían más largas e interminables, al punto que se terminaban por doblarse en una espiral que antes no existía. En medio de su asombro, ella apenas se detuvo a mirarlo mientras él subía los escalones, presuroso detrás de ella, sin perderla de vista, con el solo objetivo de alcanzarla. Candy no quería dejarse atrapar. Sentía que si lo hacía estaría perdida, o tal vez en el fondo, sí lo deseaba. El ruido de una risa a su alrededor en el salón de clases le hizo despertar. Asombrada entonces se dio cuenta de que se había quedado dormida con los codos apoyados en el pupitre, y la cabeza entre sus manos en plena clase de manualidades. No lo podía esconder, estaba mal dormida, y aquello mismo le provocaba desvariar. La maestra no se encontraba en esos momentos porque había ido al sanitario, tiempo que las demás alumnas habían aprovechado para hacer vida social, y ella para cerrar los ojos aunque fuera un ratito. Dicen que cuando sueñas con un chico, es porque éste está, o se durmió pensando en ti. Escuchó a Patricia comentarle a Annie, al lado de ella, pues yo creo que si lo sueñas por primera vez, es que te empieza a gustar. Dímelo a mí qué me sucede con Archie, se atrevió a confesar a Patty, entre risitas tímidas. La chica que el día anterior había llorado a mares, y que ese día seguía haciendo noticia en todo el colegio por causa de un secreto revelado, ese día en vez de estar triste como todos esperaban, irradiaba alegría y se debía a una poredosísima, ¿cómo? Poderosa, poderosísima razón, dije poderosa, estaba enamorada. Las monjas le habían pedido que se quedara en la cama hasta el mediodía, pero ella había insistido en asistir a clases sabatinas con normalidad, porque había decidido enfrentar el impacto del rumor, que una vez por todas, sintiéndose preparada para hacerlo, su galante novio había ido a recogerla para escoltarla, luego al salón de clases, y ni qué decirlo, aquello fue otra sensación cuando los demás jóvenes lo vieron, al punto que si el día anterior había sido motivo de lástima o pena, esa mañana se volvió a una de las más envidiadas de todo el planeta. Pero ajena a lo que dijeran o hablaran de ella, Annie estaba optando por seguir siendo la misma, modesta y tranquila. Candy, ¿estás bien? Quiso saber en un momento preocupada, reparando en su intensa somnolencia. Patín cambio la miró con recelo porque sabía la razón de su mala noche, pero Candy no dijo nada, solo se lo mitó a bajar la mirada, consciente de que había violentado varias reglas del colegio, juntas en una sola noche al haber estado tan cerca, de que sucediera algo muy grande entre Anthony y ella, pero que al final había quedado en nada por su misma culpa, y aquí asomada, ese sentimiento de culpabilidad de nuevo mortificándola, el mismo que no le había dejado dormir las pocas horas que faltaban para el amanecer. Se preguntó, ¿qué concepto tendría Anthony en esos momentos sobre ella? No lo sé. Respondió con sinceridad ante la pregunta de Annie. De repente ni ella misma parecía conocerse. Todo era un remolino de confusión dentro suyo respecto a sentimientos. Decidió entonces refrescar su mente mirando un rato hacia la ventana, hacia los inmensos jardines donde se escuchaba la algarabía de los estudiantes que ya estaban saliendo de clases para comenzar a disfrutar del fin de semana, y metros más allá en el campus. El silbato del entrenador de fútbol, dirigiendo la práctica. Candy le imaginó a Anthony en esos momentos en pleno entrenamiento, poniendo lo mejor de sí, demostrando por qué era el líder del equipo, y empezó a añorarlo de nuevo así como sus tiernos besos y caricias que la hacían estremecer. Fue en eso que algo inesperado ocurrió. La despampanante Amber Smith se hizo presente en el umbral de la puerta del aula, con una noticia de último momento. —¡Chicas! ¡Chicas! ¡A que no saben lo que está ocurriendo en el campus! Brower y Granchester están a punto de enfrascarse en una colosal pelea. ¡Vamos! —¡Ánimo! Hubo enseguida una serie de exclamaciones de sorpresa mientras la mayoría del curso se arremolinaba hacia la puerta queriendo salir en estampida a Curiociara. Candy, por su parte, se obligó a respirar profundo para tratar de mantener la calma después de que, al escuchar la noticia, sintiera como que se le detenía al corazón por unos instantes. Se levantó pensativa decidiendo qué hacer a continuación, mientras sus amigas la observaban preocupadas. Entonces, impulsiva como era, sin pensarlo dos veces, atravesó el salón hasta la puerta de emergencia para profesores, que estaba junto al pizarrón, la misma que conectaba hacia un laboratorio aledaño, desde donde el cual podía salir por la ventana con tranquilidad, evitándose así la pérdida de tiempo para usar la puerta de su salón. Atestada de niñas, Annie y Patty trataron de recortarle que eso no estaba bien, de disuadirla, porque de encontrarla, las monjas se llevarían un tremendo castigo por ingresar al otro salón sin permiso. Sin embargo, se dieron cuenta de que nada de lo que dijeran le iba a hacer cambiar de opinión, por lo que decidieron seguirla rápidamente cerrando de nuevo la pequeña puerta de emergencia, detrás de ellas, ya que por sobre todas las cosas eran amigas, en las buenas y en las malas. Todo sucedió de forma repentina. El entrenamiento transcurría con normalidad entre ejercicio de calentamiento y coordinación. El aspirante a nuevo integrante lo estaba realizando a cabalidad, pasando además todas las pruebas físicas que se le ponía, demostrando así que era hábil y capaz. Contaba además con la suerte de haber sido invitado por el propio capitán a formar parte del equipo que ya éste, en los muchos años que tenía de conocerlo, había notado en él esa pasión escondida por el fútbol, que la mayoría de veces relegaba por darse tiempo para sus inventos. Al principio, Steve Corwell, como estudiante modesto, estaba indeciso de aceptar la propuesta, pero ante las insistencias de su hermano y su primo, se decidió arriesgarse, pero más por obtener una experiencia nueva, que lo sacara de la rutina, que por amor al deporte. Lo cierto era que estaba superando las evaluaciones exitosamente. Al dar las 11, el entrenador sonó el silbato indicando que terminaba esa actividad para dar paso al ejercicio aplicativo, un partido simulado que servía para definir estrategias o reparar en falencia de los jugadores con la finalidad de corregirlas. Para esto se dividía el equipo en dos partes, mientras él y Anthony, como líderes del equipo, iban seleccionando a los jugadores que querían para su lado. El equipo del Colegio San Pablo tenía 18 lugares por regla, incluyendo los de la banca, por lo que al dividirlos en dos selecciones, éstas quedaban compuestas por nueve integrantes cada una. Con lo que no contaron era que el catarro de Josh Maxwell, uno de los mejores delanteros, se empeorara con el transcurrir de las horas. Anthony lo había notado desde un principio antes de empezar a entrenar, e incluso preocupado como era por sus compañeros de equipo, le había sugerido tomarse el día libre por indisposición de salud, ofreciéndose él mismo a explicarle al entrenador. Más el chico insistiendo que se encontraba bien, le había argumentado que no se preocupara, que podía continuar, sin embargo, al llegar la hora de lo más importante del entrenamiento, se encontraba un cuadro alérgico, deplorable, del cual debía recuperarse porque en menos de una semana tendría el primer partido de la temporada. Un amistoso con un equipo de otro, de los colegios más prestigiosos de la ciudad, encuentro previo al campeonato intercolegial que empezaba a finales de mes. Por todo ello, mayo, en el colegio era un mes muy agitado. Anthony como capitán lo sabía y estaba al tanto de toda la responsabilidad que recaía sobre sus hombros al liderar el equipo, el equipo de fútbol del San Pablo, quienes a lo largo de la historia de institución, que ya contaba con 200 años, habían conseguido muchísimos trofeos, más no se iba a amilanar, haría que las cosas funcionaran bien, aunque fuera lo último que hiciera y ese era el ánimo que les infundía a sus compañeros, incentivándolos a dar lo mejor de sí para conseguir el objetivo, la victoria, reconociendo que era lo mejor para la salud de Maxwell. tanto el entrenador como Anthony permitieron que se retirara a descansar, pero el entrenamiento debía seguir, por lo que comenzaron a preguntarse a quién podían poner solo esa tarde en su reemplazo. Habían varios jovencitos, en su mayoría, de los de primero que soñaban con llegar a ser parte del equipo, al llegar a los cursos superiores, observándolos entrenar y ofreciéndose voluntarios para reemplazar al joven indispuesto, más el propio entrenador ya tenía para cómo sustituirlo a alguien en mente, un antisocial chico que para entonces estaba dormitando acostado en una banca no muy alejada a la sombra de los árboles. Oye, Gran Chester, ven aquí, haz algo productivo, le gritó después de hacer sonar el silbato largamente con toda la intención de despabilarlo, consiguiendo que se sentara y respondiera de mala gana. Vamos, no seas holgazán, un poco de actividad física te hará bien, le aconsejó a modo de broma para que se animara a jugar. Por alguna razón, Terry no protestó. El entrenador Franco era uno de los pocos profesores, o mejor dicho, el único con el que tenía un poco de confianza y amistad. Quizá porque, sin cuestionarlo aún, a pesar de su vasto historial de castigos y mal comportamiento, no se había puesto a juzgarlo como los demás. Y en cambio, había tenido fe en él al considerar que poseía potencial para los deportes e inclusive le había propuesto varias veces formar parte del equipo, lo cual él mismo no había aceptado. El entrenador había notado sus habilidades y decía mucho tiempo, reconociendo que si se esforzaba un poco podría llegar a ser un gran atleta. Por ejemplo, era uno de los más fuertes de su curso, el que tenía más resistencia. Podía pasar el ejercicio del pasamano en un 2x3. A veces practicaba físico-culturismo o box, golpeando el gran saco de arena del gimnasio para desestresarse. Era ágil y certero, un líder en la clase de esgrima las pocas veces que asistía. Además, cuando se trataba de correr, era insuperablemente eloso al señor Franco, así como le llamaban Sir Franco. Reconocía que el joven revoltoso tenía un enorme talento que podía explorar a plenitud. De no ser por esa condenada actitud de rebeldía contra el mundo que siempre le acompañaba, recordaba la vez en que le había pedido que se uniera al equipo y tajante le había contestado. Créame, profesor, que si me apasionara el deporte le demostraría pero por desgracia todo lo que enseñan aquí me aburre. Además, yo no soy militar para seguir entrenamientos, lo escuchó decir con su mordaz sinceridad descomplicado. Pues deberías practicar una actividad física porque esta a la larga te hará olvidar un poco de tus problemas y desestresarte. Conseguirías además un ritmo de vida más sano. No dudo en aconsejarle él. Sabía que las autoridades del colegio hacía tiempo que habían pasado a considerarlo un caso perdido sin indagar en las verdaderas causas que lo quejaban u obligaban a portarse así. Él estaba seguro en cambio por las pistas que Ter le daba las pocas veces en que conversaban en las cuales el muchacho dejaba de lado un poco la coraza con la que siempre se revestía de que eran problemas en el hogar así como falta de afecto. Esa vez sin hacerse rogar Sir Franco le vio caminar hasta unirse al bando de él para completar al jugador que faltaba. Entonces silbó otra vez el pito dando por iniciado el partido. Las cosas iban bien hasta que tuvo que ausentarse unos minutos por una consulta que le hiciera el padre Sebastián al supervisor encargado del alumnado masculino dejando al joven capitán a cargo. Anthony Braguer no confiaba para nada en Terres Granchester y lo miraba con recero mientras se movía por la cancha de fútbol. No era asunto de devoción y tampoco lo consideraba una buena persona puesto que había comprobado desde el primer día que era un patán al hacerlos casi accidentar a él y a sus primos a su amor al sacarlo del camino cuando se dirigían al colegio haciendo quizás al arte del coche nuevo que tenía. Probablemente un regalo de su padre que según todos sabían era un importante noble inglés. Anthony no se encontraba ese día en sus completos cabales de concentración por no poder dejar de pensar en Candy y en lo que pudiera ir mal entre los dos. A esas horas de la mañana recapacitaba en que tal vez le había perdido el control sobrepasándose asustándola y ahora trataba de idear el mejor método para pedirle disculpas. Estaba enojado con todos y consigo mismo. Inevitablemente se le pasaba aquello por la cabeza cuando en un instante vio a Terrence jugarle una emboscada a Styr o así lo supuso al patearle la canilla en su afán de arrebatarle el balón. Sin poder creerlo vio a su primo rodar y revolcarse por el suelo preso del dolor. Fue cuando entonces Anthony tomó la rienda del problema y lo encaró. ¿Cuál es tu problema Grantchester? ¿Estar acostumbrado a hacer y deshacer sin que nadie te ponga un control y abusas de los que crees más débiles? Mírete conmigo con alguien que te pueda hacer frente al grito enfurecido abriéndose los brazos y Terrence respondió lanzando al suelo el pañuelo que llevaba forrado alrededor de la mano. Cuando quieras Brower no te tengo miedo respondió ya llevaba suficiente coraje guardado hacia él por dentro. Escaparse por la ventana tuvo sus ventajas e hizo que Candy Annie y Patty pudieran llegar primero a presenciar la singular escena. Vamos ven intenta darme tu mejor golpe le animaba el irreverente joven castaño al rubio capitán sonriéndole con malicia mientras el resto de compañeros se aglomeraban alrededor ya fuera para detenerlos por morbo o por curiosidad. Anthony desafiante intentó lanzarse hacia él pero sus primos y sus amigos lo detuvieron. Estaba de por sí amargado por todo lo que sucedía en su vida personal y no ese día no iba a permitir las alevosías de nadie mucho menos de Terrence Granchester a quien de por sí no soportaba. cálmate Anthony no puede perder el control le aconsejó Steve repuesto pero todavía un tanto adolorido claro que no te convendría eres el capitán del equipo y no vale que pierda los estribos a causa de un salvaje rufián que solo busca causar problemas recomendó Archie con la ira mientras miraba al aludido ¿qué te pasa Brawer? ¿es que acaso no puedes defenderte solo sino que necesitas escudarte las gallinas de tus parientes para hacer frente a tus problemas? le incitó Terry burlándose logrando que Anthony cual toro embravecido forcejeara con más fuerza para soltarse y atacarlo pero entonces un grito de angustia inesperado irrumpió en el aire dejándolos a todos asombrados no era la voz de una chica y como un escalofrío en medio de la sangre hirviendo que sentía corriéndole dentro de las venas Anthony supo que era Candy deteniéndose en seco porque no debía estar allí en ese momento la había acercarse corriendo desesperada hacia él detrás de ella venían sus otras amigas Candy se sentía que el corazón se le iba a salir del pecho mientras atravesaba el jardín hacia la cancha de fútbol recibir la noticia de que Anthony y Terry estaban por enfrentarse fue como ver materializado sus peores temores no quería que sucediera y temía en el fondo por Anthony aunque sabía que era vigoroso y fuerte pero Terry era tempestuoso un experto en todo en todo tipo de peleas y no quería que por nada del mundo se atreviera a hacerle daño los demás miembros del equipo de fútbol sorprendidos de ver a una chica con tanta naturalidad inmiscuirse en su territorio se hicieron a un lado para darle repaso para que pudiera llegar donde Anthony detente no lo hagas por favor le suplicó llegando hasta él y tomándole la cara entre sus manos para calmarlo Anthony se sentía confundido de que estuviera allí pero Candy que estás haciendo aquí le miró por un instante como si hubiera perdido la razón todo lo que habían pasado en las últimas horas entre los dos le había estado mortificando dándole vueltas en la cabeza amargándole poniéndole de mal humor y ahora ella violentaba todas las reglas para llegar hasta él cálmate sólo no lo mires no le prestes atención le recomendó Candy en voz baja sólo para que él la pudiera escuchar intentando tranquilizarlo tratando de calmar esa ira que un minuto antes había estado a un punto de explotar como una olla en ebullición no te conviene pelearte notificarán a la tía abuela y al abuelo William de este y tal vez nuestro anterior problema además estás empezando en este puesto tienes que demostrar paciencia serenidad a Anthony le tomó de brazos si bien agradecía su actitud lo único que quería era sacarle de allí porque no era el lugar adecuado para una chica pero entonces el enemigo que había estado siguiendo de cerca toda la escena no tardó en acercarse a escuchar pero es el colmo al parecer tan solo no te basta con tus parientes sino que tú también necesitas traer a tu noviecita para que te defienda dime qué se siente ser escoltado por una mujer vocífero mordaz mientras en la tonalidad de su voz se advertía un dejo de ira será mejor que te calles Grantchester si me contengo para darte la paliza que te mereces es por respeto a ella y respeto a mis compañeros pero esta es un asunto pendiente que queda entre nosotros será mejor que te cuides Anthony le amenazó enérgico mientras tomaba de la mano a Candy en un encierro fuerte y seguro y optaba por llevársela lejos de ese lugar Anthony no reparó mucho en el hecho de que acababa de reconocer ante todos los presentes que tenía en realidad algo con Candy noticia que desilusionó a varios de los admiradores de ella pero en especial a uno Terry que rió con sorda en un principio ante la advertencia que se le borró un momento después por completo la sonrisa del rostro ya que sin poder hacer nada observó como Anthony posesivo se llevaba a la chica que le gustaba demostrando derechos sobre ella como si fuera su mujer por lo que sanguíneo e impulsivo como era no dudó en gritarlo primero que el coraje hizo que se le viniera a la mente hey pecosa aquí mírame mofó abriendo los brazos para molestarlos a ambos pero sobre todo a ella a quien sabía que no era la indiferente porque en más de una ocasión le había atrapado contemplándolo y sabía que respondía perfectamente a sus juegos así no quisiera yo soy tu hombre no ese cretino descolorido agregó dejándolos a los dos jóvenes amantes de una pieza Candy para no perder ella no poder creer lo que había dicho y Anthony porque le había faltado el respeto a ella sin poder controlarlo Candy vio como Anthony se volteaba y furioso iba hacia él en medio de una algarabía de voces te voy a matar imbécil cubriéndose la boca sintió una vez más que el corazón se le detenía juró para que las cosas no terminaran tan mal y por suerte sus súplicas fueron escuchadas porque en esos momentos el entrenador que volvía se acercó corriendo preocupado haciendo sonar nuevamente su silbato justo a tiempo para impedir la pelea hey basta basta que es esto los dejó solos un rato y cuando regresó se estaban matando yo los dejó solos un rato y cuando regreso están matándose le reprochó una vez más los integrantes de cada lado se habían encargado de tener a los dos enemigos aunque alcanzaron a darse unas buenas trompadas brower qué te pasa quiso saber el entrenador al verlo todo agitado notó que los dos jóvenes tenían la boca sangrentada por los golpes no me importa lo que piensen no voy a seguir en la cancha de juego mientras este tipo presente anthony anthony contestó señalando en el acto iracundo a terry no voy a jugar aquí mientras este este tipo quien lo observaba riendo con malicia mientras se limpiaba el rastro de sangre en la comisura de la boca que uno de los golpes le había dejado él y yo somos enemigos personales el profesor miró extrañado al uno y al otro sin comprender lo que había sucedido mucho menos porque había chicas presentes en el acto y estaban llegando más cuídate granchester no olvidaré esta ofensa te esperaré vigilando anthony amenazó antes de irse candea una asustada pero al fin respirando con un poco de alivio le tomó del brazo y lo acompañó qué hiciste ahora granchester preguntó entonces el profesor volviéndose hacia terry haciendo cala de su gran paciencia pero terry furioso hecho un vendaval después de verla e irse con él se soltó en los brazos de quienes todavía lo retenían y recogiendo su abrigo del suelo que había dejado junto a un árbol decidió alejarse de allí el profesor al ver el ambiente de confusión que había y ante la falta de jugadores decidió que era mejor finalizar el entrenamiento y darles a descansar atención se suspende el entrenamiento que por el día de hoy queda postergado para mañana le ruego que descansen para volver con las energías recargadas anunció profe si dígame joven dígame puedo hacer una pregunta profe pues pregunte pero que no sean pendejadas porque el ambiente está pesado profe mañana o sea descansamos para tener las energías recargadas como matrix recargado pues si recargados eso dije dios es mío anunció los jugadores poco a poco empezaron a despedirse algunos contentos por tener que disfrutar más tiempo libre y otros algo decepcionados por la suspensión del ejercicio dos jovencitas que habían estado observando angustiadas entre el público aprovecharon el momento para acercarse a dos de los chicos Archie entonces estaba ayudando a su hermano a apoyarse en sus hombros para caminar hacia la enfermería en busca de linimento para disminuir la hinchazón que de seguro le produciría en la pantorrilla con el pasar de la tarde Archie ¿estás bien? preguntó Ana inquieta el chico al verla se iluminó la cara sí amor creo que Styr no mucho agregó mirando al soso dicho quien en ese momento se agachaba con dificultad a amarrarse los cordones de sus zapatos que en algún momento de la caída se le habían desatado Styr exclamó entonces Patty apenada el joven al ver que ella estaba allí le sonrió con dulzura hola Patty le saludó amenamente y luego le contó creo que después de esto he decidido quedarme nomás haciendo mis otras actividades definitivamente esto del fútbol no es para mí reconoció ¿qué sucede Candy? no debiste haber ido allá fue a exponerte a que es infame te falta el respeto pero no se lo voy a permitir comentó Anthony lleno de coraje mientras se paseaba de un lado al otro en la curiosidad proporcionada que le daban los árboles a la entrada detrás del edificio de las chicas un lugar lo suficiente privado para conversar un rato los dos solos quédate quieto vamos pidió ella tomando su pañuelo para limpiarle suavemente la herida de la boca un golpe le había partido parte de su bonito labio inferior al sentir la tela sobre la herida el chico dijo un inconsistente respingo hacia atrás e hizo una mueca que ella le dio ternura después de todo Anthony estás bien y eso es lo más importante él puede decir lo que quiera pero tú y yo estamos más lejos de eso agregó para calmarlo hablándole en voz baja tranquila tal como había hecho en el campo de juego pero esta vez poniéndole las manos sobre los hombros te amo y eso es lo que importa le recordó no pelees más por favor ambos jóvenes decidieron entonces olvidar todo incluyendo los sucesos fallidos de esa madrugada intentaron besarse pero como no era conveniente por el estado de Anthony decidieron fundirse en un profundo abrazo que dio por terminado aquel día toda la marea de líos después quedaron con la frente apoyada el uno en el otro resintiendo la calidez de sus respiraciones discúlpame princesa por lo de anoche creo que me sobrepasé él fue el primero que habló pero Candy negó con la cabeza no hiciste nada que yo no te hubiera permitido está bien Anthony entonces la abrazó de nuevo fuertemente en respuesta tengo tanto miedo de perderte escuchó ella susurrar mientras con la cabeza apoyada en su hombro meditaba en que Terry se le había pasado la mano con sus agravios meditó en que tal vez no era lo que ella pensaba que el chico del barco que había visto tal vez era solo producto de su imaginación por lo que decidió cambiar totalmente su actitud para con él y si por alguna razón o circunstancia volvía a atravesarsele su recuerdo en su mente lo obligaría a salir de allí fuera como fuera al caer la noche en una cantina dos colegiales fugados mataban la rutina entre bailar billar y alcohol no crees que se te fue la mano hoy loco opinó el chico más alto y robusto lo peor de todo es que fue sin querer Fabricio reconoció Terry no fue mi intención patear a ese muchacho de anteojos en ningún momento pero tenía los zapatos desamarrados y justo se enredó cuando estábamos pugnando por obtener el balón explicó está bien amigo yo te creo respondió el grandulón pero había otra cosa que no le cerraba y a Terry le tomó por sorpresa su pregunta al tiempo que bebía el último trago de su vaso de ajenjo y respecto a lo de Brauer te gusta la chica ¿no es verdad? Terry a Terry le supo más amargo el trago de lo que ya era no tiene caso hablar de eso dijo dubitativo por alguna extraña causa que yo en algo dolía ¿sabes que creo? creo que estás obsesionado con ella comentó el italiano mientras se inclinaba para dar su jugada en el billar y entonces llegó otro italiano y él dijo ¡siao! y Terry dijo ¡hasta luego! no, no acabé de llegar es que nosotros decimos hola y hola en italiano puede ser ¡siao! ah está bien reconoció que Terry no era un buen hombre de esos que andaban por las ramas estaban acostumbrados a tener todas las chicas que había querido pero por desde hacia Candice White estaba fuera de su alcance se nota hermano que piensas bastante en ella Ana dio al verlo pensativo notándosele que ya empezaba a hacer efecto el licor debes tener cuidado de que esta situación no sea grave o estarás perdido Fabricio aun cuando era uno de los más corpulentos del colegio y temido era sensato era Fabricio porque fabricaba tal como le había demostrado esa tarde al separar a su amigo de la pelea rápidamente para evitar que terminara ganándose un nuevo castigo no sabes lo que dices repuso Terry tomando asiento en una silla y subiendo la pierna en él con la mirada azul zafiro perdida en alguna extraña lejanía podría tenerla si quisiera agregó ¿en serio? ¿le hacemos una apuesta? Fabricio le animó Terry sonrió en respuesta los jóvenes no se habían dado cuenta de que detrás de ellos no muy alejados había otros chicos camuflados del colegio quienes al igual que ellos disfrutaban de la vida nocturna entre esos hubo uno al que le llamó de sobremanera la atención su conversación con una gabardina y sombrero negro para no ser descubiertos ni ligan les hizo señas a sus amigos del grupo de que estaban granchester y massini allí por lo que decidieron salir sigilosos hacia otro bar para no ser vistos o correr el riesgo de ser delatados pero entre eso neil se llevó consigo la satisfacción de haber escuchado algo que podía interesar saber a su hermanita terry mientras tanto consideró en hacer lo que fabricio le proponía por un momento le gustaban los retos sin embargo había algo dentro de él que no lo dejaba que no le permitía proceder con candel igual que con cualquier otra mujer quizás era la ternura que veían sus ojos esa fondad por la cual jamás le haría daño sabía que era prohibida para él y por mismo hecho de que no podía tenerla le atraía más reconocía que se había fijado en ella desde la primera vez que la viera en el barco no desde su breve conversación en la cubierta sino desde aquella vez en que casi tropiezan en la escalera se reclamó al ser un sentimental camuflado al igual que su madre por acordarse de esas cosas que tal vez ni la propia protagonista recordara pero la situación era así y aunque él era conocido como un chico sin corazón capaz de no amar a nadie en realidad sentía que por fin había encontrado a otra persona especial ¿por qué elegís ese trago tan amargo? se quejó Fabricio Fabricio le gustaba fabricar Dios mío sintiendo el escozor en su garganta provocando por el licor verde que Terry esa noche había conseguido el cual después según decían producía alucinaciones porque me recuerda sus ojos su respuesta fue simple ley